Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por continuar con nosotros El cambio climático afecta especialmente al Ártico Cuya temperatura aumenta a un ritmo sin precedentes Por lo que la Organización Mundial de la Meteorología Hizo hoy un llamamiento para su vigilancia y la protección El calentamiento extremo y sin precedentes que se registra actualmente en el Ártico Provoca una elevación del nivel del mar Que afecta a los regímenes meteorológicos de todo el mundo Y puede incluso causar nuevos cambios en el clima Continúe con nosotros y vea más detalles en nuestra página de Facebook Grupo de Medios RRR ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!